¿Qué es la muerte de Renan Fuente Alba? La Sala del Senado rindió un minuto de silencio en memoria y recuerdo del dos veces senador por el Bío Bío, Renan Fuente Alba Muena, juntador de la democracia cristiana y emblemático de la falange como integrante del llamado Grupo de los Trece, que se opuso al golpe militar de 1973. Penquista de nacimiento y coquimbano para adopción, el también exdiputado, regidor e intendente, es recordado por su sentido de convergencia, altura moral y pensamiento colectivo en materia política. Porque nosotros éramos en ese tiempo partidarios de la concertación. Creíamos que lo único que había para poder tener un gobierno democrático era que había que pactar con los socialistas y hasta con los comunistas, con los radicals, para formar una mayoría. Éramos concertacionistas desde esa época nosotros. Y hacer las transformaciones que requerían económicas, sociales, políticas, culturales, y hacer progresar a Chile. Conocida la noticia de su partida en Coquimbo a pocos días de haber cumplido 104 años, su muerte generó especial pesar en el Comité de C y en la mesa de la corporación. A sus exequias en la Serena acudió la presidenta del Senado, Jimena Rincón, quien al igual que el senador Jorge Pizarro, destacaron el legado del ex parlamentario. Y señalaba que había que rescatar la moral por sobre la política y la economía. Si perdemos la moral, si perdemos los valores éticos, la verdad es que no tiene sentido o el sentido de la política y la economía se pierden. Hoy día parte Renan de la tierra, pero su legado está presente en su enseñanza, en su compromiso, en su coherencia. Y espero que siga siendo inspirador de los que hoy están en política y de los que vienen. Lo que ayudó con su talento y capacidad política a la transición democrática en nuestro país, que guió a nuestra región de Coquimbo hacia una etapa de progreso, de desarrollo, con una visión de futuro respecto de lo más importante en nuestra región, que es el buen uso del recurso hídrico, con un criterio político, social, humano, que realmente enorgullece a quienes nos hemos dedicado al servicio público. Al minuto de silencio del Senado, se sumó igualmente la Cámara de Diputadas y Diputados, en el adiós a un político de vieja escuela y de convicciones profundas. En ese discurso planteé la tesis de la Unión de las Fuerzas Políticas y Sociales para transformar este país. Querían ejercer ciertos patrocinios sobre ellos. Yo era de lomo duro, era difícil tomarme a mí.